Estamos con un viejo amigo, no por la edad, sino por el tiempo de relación con Bruno Lele, que es el director general de Le Club en España. Un organizador de éxito, porque yo creo que el circuito de Amateur Golf World ha sido posiblemente el único que ha sobrevivido en este 2020 que hemos pasado ya, afortunadamente, pues prácticamente completando todo su calendario, dejándose apenas tres pruebas en este 2021 y su final nacional que se va a disputar en Monte Castillo, si Dios quiere. Y bueno, pues con más de 2.000 jugadores, más de 30 pruebas disputadas, 32 creo, y yo creo que con un éxito importante y sobre todo dando mucha felicidad a los jugadores por toda España, porque el circuito ha recorrido una parte de la geografía verde golfística española. Bruno Lelier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, Guillem. Muy bien. La verdad, pues sí, estamos muy contentos, como tú dices, de haber podido casi completar el circuito. Yo creo que era importante para los campos de golf hoy en día, porque con la situación solo podemos contar con nosotros mismos, es decir, los jugadores nacionales, y los torneos, pues son elementos de ingreso importante para los campos, ¿no? Por lo cual, la primera satisfacción, haber podido, entre comillas, pues ayudar a los campos o aportar nuestro granito de arena en la actividad económica de los campos de golf, que están sufriendo mucho, ¿no? Sí, y poco a poco, Bruno, también, haciendo que el club golf, que es la asociación de campos con jugadores, pues siga creciendo en nuestro país y poquito a poco, paso a paso, pues va mejorando sus cifras, sus socios, su gente que va recorriendo otros campos también y conociendo nuevos campos en nuestro país y también por todo el mundo. Sí, sí, no, no, totalmente. Es decir, es verdad que los programas de fidelidad del club se están conociendo cada vez más en España, son cada vez más los jugadores que nos preguntan, que se ponen en contacto con nosotros. Nosotros seguimos creciendo en número de campos, por lo cual es verdad que hace una red de campos cada vez más atractiva. Y en Europa seguimos también a un ritmo bastante sostenible. Este año, en 2020, a pesar, diría, de la situación que tenemos, la red del club en Europa ha crecido en 35 campos. Por lo tanto, pues es positivo y vemos que conseguimos responder a una demanda que hay en los campos de golf, ¿no? Bruno, hacer 32 torneos este 2020 se dice pronto, pero no ha sido nada fácil, ¿no? Además, bueno, pues empezando en el mes de junio, justo después de terminar esos primeros tres meses de marzo a junio, que han sido o fueron terribles para todos con el confinamiento, pero sacasteis fuerzas de flaqueza y uno después de otro habéis ido recorriendo España, ¿no? Sí, la verdad ha sido muy intenso, ha sido duro. El formato, además de torneo, bueno, tradicionalmente cuando haces un torneo a tiro, pues tienes la entrega de premio, entre comillas la entrega de premio una hora y entre comillas finiquitado el torneo. Ahí, para ayudar a los campos a celebrar los torneos, pues naturalmente hemos aplicado también medidas COVID, etc. Por lo tanto, la mayoría de los torneos eran porty time, atendíamos a los jugadores partida por partida, por lo cual pues estábamos mucho más tiempo todo el día efectivamente con los jugadores. Entonces, bueno, pues un esfuerzo mucho mayor, pero también puntos positivos, ¿no? Que nos ha permitido estar en contacto con muchos más jugadores, tener un feedback mucho mayor, dar una información más precisa y eso, la verdad, que ha sido muy positivo. Es decir, que el esfuerzo sin duda ha valido la pena. Sí, luego, Bruno, descubrimos también o descubrís que hay muchos jugadores que también repiten, ¿no? Que les gusta el torneo, el formato, la posibilidad de clasificarse y que no solo juegan el torneo de su campo donde les pilla, sino que os han ido siguiendo por donde iban vosotros y eso, me imagino que también es bueno para vosotros. Sí, efectivamente, Guille, tienes toda la razón. Este año se ha duplicado el número de jugadores que repiten o que han jugado más de una prueba, ¿no? Así de memoria, creo que en 2019 tuvimos 350 jugadores que jugaron más de una prueba y estamos a más de 700 este año, ¿no? Y tenemos jugadores que han jugado hasta 12 pruebas, ¿no? Como lo reptivo de ese circuito, por un lado, por los compos, pues es favorecer, atraer tráfico de jugador, pues todo lo que es repetición es bienvenido, ¿no? Y el lado jugador, pues quiere decir que el formato de torneo que hemos diseñado, pues está respondiendo, está gustando y conseguimos al final, pues que vengan cada vez más, ¿no? Y al final son los dos objetivos que tenemos, ¿no? Del club, ofrecer un torneo que sea atractivo tanto para los compos como para los jugadores, ¿no? Bruno, con esos 32 torneos jugados en 2020, que como decimos y como ha ido el año es una gran cifra, han quedado solo tres por cerrar el calendario global del circuito de esos 35 torneos. Uno se ha disputado ya el 16 de enero y quedarían dos pendientes todavía de confirmación de la fecha, creo que en Saurines y en Panorámica, ¿no? Eso es. Sí, tenemos, bueno, teníamos inicialmente la final nacional prevista el 19 de diciembre, que hemos desplazado luego el 6 de febrero y lo más, casi con toda seguridad se va a desplazar de nuevo porque las limitaciones de movilidad, pues, perjudicarían parte de los finalistas. En Andalucía todavía no podríamos mover y como las medidas permiten moverse por una competición, pero veniendo de otras provincias, ¿no? Entonces, nuestra idea es desplazarlo a una fecha que creemos que las medidas deberían ser bastante menos complicadas que ahora, por lo cual lo queremos desplazar en mayo. En mayo, además, pues, eso no... Y que en principio va a ser buen tiempo y esperemos que con las vacunas ya nos podamos mover un poquito más. Eso es, y el año pasado volvimos a abrir los campos de golf el 11 de mayo, pues, esperemos que este año en mayo también lo podamos hacer, ¿no? Entonces, pues, si se confirma eso, que diría que al día de hoy está el 98% seguro, pues, seguramente podremos buscar hueco para esas dos fechas que nos quedan, ¿no? Sí, porque me imagino que todos los finalistas te estarán llamando, ¿no, Bruno? Y a la organización del E-Club, oye, que yo me clasifiqué cuatro clasificados por torneo, los dos de primera categoría y los dos de segunda, todos van a buscar esa final nacional. Y luego también me imagino, Bruno, que te preguntarán por la famosa final internacional, ¿no? O sea, que todo va en cascada también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también estamos pendientes de la situación en Mauricio para que efectivamente se pueda celebrar la final en las fechas pactadas. De momento, las fechas son del 21 al 26 de junio. Pero, bueno, es verdad que estamos en una situación donde es muy difícil de hacer una previsión o muy fiable a más de dos semanas vistas, ¿no? Pero, bueno, con casi toda la probabilidad se celebraba la final internacional este año, por lo cual, pues, hay también tranquilidad. Y es verdad que hay muchísimos finalistas que nos llaman. También los acompañantes de los finalistas, que quieren, que nos preguntan mucho si habrá un torneo también por las acompañantes. Entonces, sí habrá un torneo también por las acompañantes, que podrán disfrutar también. Vamos, que nuestro compromiso es que, a pesar de todas las dificultades, todo llegue a puerto como previsto, ¿no? Tú no organizarás el circuito aquí en España solo por ir a Mauricio, ¿no? Efectivamente, porque por juego me es imposible clasificarme. Oye, ¿el que jugó 12 torneos del circuito logró clasificarse? Bueno, sí, porque tenemos una clasificación de regularidad. Una orden de mérito. Exactamente. Entonces, los cinco jugadores que más puntos suman de toda la prueba que han jugado van también a la final nacional. Pero este año, el primer año, igual con cinco torneos era suficiente. Creo que este año es necesario 10 o algo así. Es tremendo. Y tenemos un caso muy anecdótico, ¿no? Dice que un jugador logró su clasificación por torneo jugando la décima. Es decir, pero bueno, ya estaba doblemente clasificado, ¿no? Pero bueno, eso también nos alegra mucho. Quiere decir que hay una motivación grande por parte de los jugadores de conseguir clasificarse. Y eso también demuestra que de verdad está abierto, está al alcance de cualquier jugador, de cualquier jugador, perdón, de cualquier nivel, como tenemos dos categorías, de poder llegar a clasificarse, de llegar a Mauricio a representar a España, ¿no? Bueno, aprovecho también para anunciar que hemos firmado un acuerdo a tres años con Heritage Resort en Mauricio para celebrar la final internacional en 2021, 2022 y 2023 ahí. Además, con una colaboración mucho más importante por su parte. Por lo tanto, pues, esa da mucha tranquilidad, mucha seguridad en cuanto al horizonte de la competición. Bruno, ¿cómo va a ser el circuito en este 2021? ¿Cuáles son las cifras, las fechas, las previsiones? ¿Cómo lo tenéis ya estructurado? Bueno, me imagino que ya estáis trabajando mucho en ello. Sí, nuestra idea, cuando tradicionalmente el circuito solía empezar en abril, pues el año pasado empezó con la situación a final de junio. Por lo cual, nuestra idea, planificando una final nacional en mayo, sería de nuevo empezar en junio, pero esta vez a principio de junio. Por lo cual, el calendario 2021, lo más probable, es que sea junio 2021, idealmente diciembre, con una final a principio de año 2022, enero o febrero. Bueno, pues, Bruno, que tengáis mucha suerte, que felicidades por el 2020, que el 2021 no sea mucho peor que el 2020, que sea muchísimo mejor, que la final nacional sea un éxito, que ganen los mejores, y que ese viaje a Mauricio sea histórico, como han sido todos los del circuito de Leclerc, que en este 2021 las cosas vayan de maravilla. Primero, en el tema de la salud, y eso implicará que en el golf también, y que este circuito va a ser uno de los poquísimos que sobreviven en España, que ha hecho todo lo posible por darle normalidad a nuestro deporte, y que los éxitos sigan. Así que, aquí lo intentaremos seguir contando también. Un abrazo muy fuerte, muchas felicidades, y a seguir trabajando. Muchas gracias, Gui, y un abrazo, y hasta pronto. Un abrazo.